Ahora vamos a esperar que se conecte la gente. Ponía Pedrito, no FBI. Vamos a esperar que se conecte la gente. Haz así, a ver si se te más clave en el cuello. Mira. Ah, también. Un poco. Hola. A ti, a ti. Cone tu brillo con él más. Cone tu cuerpo. Dale. Si te no hemos dado comida, ¿qué queramos? Qué guapa. ¿Qué es abajo? Chupa, pero se nota mucho. Vale, vamos a esperar dos minutillos más. Y os contamos cómo lo hemos vivido nosotras. ¿Cómo tiene estas pulseras, mía? Eso es solo triste. Festival. Estoy y agachada. ¿Vais a poder ir a Medusa? Llegamos ayer a Medusa. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Estos ya estáis conectando todo el rato. Entonces, vamos a esperar un poquito. Peri, te dejo a tu hija. ¿Tienes rueda como para levantarle a ella? Sí. ¿Tienes rueda como para levantarle a ella? ¿Más? No. No tengo más fuerza que tú. Mentira. ¿Verdad? Tienes más aguante, pero no más fuerza. Ya. Ya se puede ser. La fuerza y la resistencia. Sí. Buah. Qué heavy, ¿eh? Ah, Guadalupe me manda una pesa. Me salen todos los pelos. ¿Cómo ocurre sentadillas? Tú reventarás. O sea, no estoy como para hacer sentadillas ahora. Tú no hay que tener las piernas súper cansadas, ¿eh? ¿El qué? Me denle las piernas, está limpia. ¿A mí también? Yo no sé por qué estaba tan cansada. Yo tampoco. Es que estuve mucho tiempo de pie, en plan, de pie sin más, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Con... Ya. Por mí también. Saludos desde Argentina. Ahora contamos. ¿Qué? Qué mono. Tengo la cabeza como llena de arena. Me siento como la cabeza seca. Normal. En el cuero cabelludo seco. Yo también. Te lo juro. ¿Has algo de las plantas? Sí. Me noto como la cabeza seca. Pero la de arena, arena. No hemos subido nada del medusa de nosotras. Porque no había cobertura. Entonces no podíamos subir. A ver, ya luego subí unas fotillos que nos hicimos al principio y no más llegar. Pero bueno, es que no hemos subido nada aún. Por eso, porque no había cobertura. Y tampoco grabé mucho. Como al final, son más DJs y eso. ¿Habéis estado en el medusa? Estamos en el medusa ahora mismo. ¿Seguimos aún aquí? Aparece Lucía en un vídeo del medusa de un TikTok. No soy yo. No sé ese vídeo. No he jurado que no es ella. Además... Podría ser. Llevaba la misma ropa. Pero si os dais cuenta, lleva falda. Yo no llevo faldas. En la foto que te hiciste hace tiempo, llevabas la misma ropa. Pero ella lleva botas. Y tú llevabas las conves. No sé ya. Pero vamos, que me parecía, ¿eh? Pero sin la... Yo cuando lo he visto pensaba que no estoy... Pero de... En plan... Bueno, por el moño y por qué va de negro. Como yo siempre voy a... No, pero yo qué sé, andando todo. ¿Andando? Sí. Parecía... Parecías tú. Así, rápido. No sé yo. Pero si te fijas, no. Dios, parecía ella. Ya, pues sí. Si es que además no fuiste sola a ningún lado. Así que tú no podías ser. Ya, lo has torrado conmigo. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa si vais? Si yo unas manos. ¿Tú? Ninguna. Está descartada. Está con calcetillas. Betis o Sevilla. Está en madera. Ya. Así que la va. Pero no se ha cancelado, sí. Se ha cancelado. Lo están desalojando. Y nosotros vamos los últimos. Yo creo. O sea, nos podríamos ir cuando quisiéramos. Pero como no tenemos a dónde ir... ¿De volverán el dinero? No lo sé. Nosotras... Estamos esperando el máximo tiempo posible para poder estar allí. Porque como tenemos aire... No fuera, hace un calor. Un calor bonito, ¿eh? No. Hazlo para ti. No eres muy buena a ser. No. ¿En qué año estás en medicina? En quinto. Empiezo quinto ahora. Toma. Toma. Vamos. Claudia, ¿dónde está? Claudia se ha ido. A Madrid. Yo me vuelvo a Bilbao. Y yo a Correvieja. La por la voz. ¿Quieres? No, gracias. Te lo cogerá. Mi cabeza mía, ¿cómo sona, eh? ¡Uf! Tengo unos pelos... finos. ¿Cuándo te vas a ir luego? Eh, mañana. Así que... mañana. Cuando llevas en directo, no llevamos mucho. Todavía acabamos de empezar hace cinco minutos. O sea que ahora... ¿Por qué no te sientas en el colchón? Mejor que la madera. No, ponte aquí. ¿Vende aquí? No, ponte en otro lado. Por fin. No, ya. Eh, porque... No sé, estoy más cómoda aquí. Ya, voy a poner el móvil. O sea, si me pongo más atrás... Eh... ¿Qué vas a hacer? No sé qué va a hacer. ¿Qué vas a hacer? Ah, vale. ¿Cuándo os volveréis a ver? No, os espero que pronto. Pronto, pronto. Ahí tengo una máscita, Julián. ¿Liana? No. Julián. Julián, no sé. Ah. Me está preguntando qué tal. Cuidado. Ponte por aquí. Vale. Ahora os contamos qué pasó ayer. Para nosotras. Os contamos el día entero de ayer, si creéis. ¿Soy hermanas? Ponen por aquí. Salud, a ver. Amigas. No me hubieras fuiste a verla antes, porque si no... Buah, imaginaos que nos vemos solo en el Medusa. Aida. ¿Qué? Imagínate que nos vemos solo en el Medusa. Me muero. ¿Qué estás haciendo? Tengo una móvil. ¿No te quiero? Es que no llego, hablo. Ahora voy. Pues de nuevo. Vale. Vale. Menos mal, eh. Ah, hacemos un pulso luego. Venga, vale, luego hacemos un pulso. Sí, la gano. No. Ojo, es que no. Yo creo que no. Eh... Bueno. Ahora cuando la señorita termine, os lo contamos. Yo lo contamos, señores. Yo oigo y... Ahora oigo. Tengo una amiga que hay su forma de ligar, que es así. ¿Por qué te vuelves llavilua? Porque se ha cancelado el festival. Estábamos en un festival y se ha cancelado. ¿Cuántos años de carrera son? Son cinco y el MIR. O sea, son seis y el MIR, perdón. Pero me queda un año de exámenes, un año de prácticas y el MIR. Y luego la especialidad. ¿Todo bien? Estamos bien. Venga, vamos a contarlo. Eh... Bueno, para los que no sepan o no sé muy bien si sabéis, ¿no? Estamos en el Medusa. Estamos en un festival. Y bueno, pues ha sucedido un acontecimiento inesperado. Bastante. Y lamentable... No, 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 lamentable no. ¿Cómo es? Pues, eh... Como... Trágico. Trágico, eso. Y nada, nosotros ayer vinimos de Torrevieja. Y sin más, vinimos al glamping, tal. Dejamos nuestras cosas. Nos instalamos, nos arreglamos, pusimos guapas. Nos fuimos unos fotillos. Nos fuimos unos vídeos, nos hicimos. Eh... Eso. Entramos al escenario principal. Era un turno a pasada. Entramos en plan pum, pum, pum. Y dije, guau, qué chulo este festival, qué grande, un montón de decorado. Ya, y eso que yo no soy nada de electrónica, ni de tecno, ni nada de eso. No, juro, yo entré y me lo tomaba. Decía, yo voy a ir al reggaetón, decía. Y, ojo, llegamos ahí y a todo el mundo, pum, pum, pum. Yo hago un montón. Era, era, eh, bueno, de locos estaba. Y, mmm, mmm, fuimos a la VIP, nos cogimos algo para tomar y, y luego nos fuimos al reggaetón porque estaba un Funti Bebilao. Duki, Funti Bebilao. Y Duki. Y, nada, Funti Bebilao te estuvo súper bien. Duki. Duki. Y, es que Duki es, es, es un crack, pero es que cuando hace un concierto, como cambia la, media de las canciones, es como que, pierden la esencia. Y, y que yo no, y que no me suelo saber la letra al cien por cien, entonces, claro, entre que cambia el, el ritmo y no me sale la letra, pues entonces es como que, parece que me sé peor todavía la canciones. Y no sabíamos la de, eh, Siron, Give a Four, y cual más, y alguna más. Goteo. Y cuáles. Si quiero frontear. No hay acelerando y sin frenos. Eso te sabías tú, me la enseñaste. No sé qué, mi nena, no sé qué, no sé qué, no sé, de frenos. No, estaba guay, estaba guay. Y, y nada, después del concierto nos fuimos a la zona VIP otra vez. Estuvimos un poco en. Estuvimos ahí con gente, tal. Estuvimos en la electrónica, en el tecno, tal. Nos pasamos bien. Sí, que había música en blanco, que te juro que era súper guay, en blanco, po, 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 po. Bueno, ya, ya eran como... Era el ambiente, el ambiente también. Pero llegaron hasta, eran alrededor de las cuatro, y volvemos a, a, a la zona VIP a coger algo para tomar y tal, y justo estábamos ya en la barra pidiendo, y estábamos justo en el lateral al lado de la malla. Y de repente viene una ráfaga de... No, pero eso no, te estás adelantando. ¿Qué más hay que contar? Pues nos estamos contando todo el día. Luego estuvimos en la zona de reggaetón. Ah, luego fue... Porque después de la... Había una... Había una cantantes. O sea, es como, el festival es como un recinto en el que hay como cuatro escenarios. Hay más, yo creo que hay cinco o seis. ¿Ah, sí? Yo creo que hay cuatro o cinco. No, mira. Bueno, hay muchos escenarios, y en plan, en cada escenario hay como una cosa. Pues en uno había electrónica, en otro había más tecno, en uno había como un DJ de reggaetón, luego en otro estaban los lives de reggaetón, en plan de Funko Donkey. Había otro que no conocía. Y nada de eso. Luego fuimos a lo que es la zona del reggaetón, que también estaba súper bien. Eh... Que estaba José de Rico. Me encanta. A mí me encanta el reggaetón antiguo también. Es que el reggaetón me encanta. Y ahí fue cuando nos juntamos con Lidia, con Hendy, ¿quién más estaba? Álvaro, David. ¿Quién más? ¿Quién más? Toxi, pero luego se fue. Sí, sí, sí. Y sin más, estábamos bailando transgui y decíamos, vamos a opinar algo al VIP. Y cuando... A ver, espera, viene una por nosotros. Abre. Estamos en directo. ¿Cómo, pide? Estamos en directo, ¿eh? Ah. Sí, sí, no, pero di, 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 di. No, me refiero, ustedes no tenéis pa' ahí. No. No. Tenemos que ir con... No, pa' hablar yo ahora con María y eso. Ah. ¿Quién es María? A lo mejor. ¿Quién es María? Yo en la organización. Ah, porque nos lleva ella. Por lo del cabello. No, no, todavía no. Ah, no, vale, en un rato. Te tengo pa' hablar después. Vale. Vale. Gracias, cracks. Muchas gracias. Gracias, tío. Bueno, en el caso, estábamos pidiendo y de toda la barra estábamos justo pegados a la valla. O sea, era el festival, o sea, el principal, el escenario principal. Vale, vamos a ubicar un poco el festival. Vale, este es el escenario principal. No, espera, el escenario, espera, déjame ubicarme. Este es el escenario. Vale, no, vamos a poner que el escenario está aquí, en plan como si estuvimos, estábamos viéndolo desde atrás, desde atrás. O sea, el escenario está aquí, aquí adelante. Aquí es el principal, hay dos, uno aquí y otro aquí, y está el VIP en el medio. ¿Quién es? No sé, los de al lado. O sea, el VIP está con el medio, como por aquí, y luego aquí hay un escenario. El VIP está entre el escenario principal y el secundario, por así decirlo, en el medio. ¿Qué pasa? Pues separa la zona VIP unas vallas. Pero ubícalo entero, en plan, pon así la mano. Aquí está el primer escenario, la zona VIP, que la separa una vallita, zona VIP, otra vallita y el segundo escenario. Y aquí está el glamping, para que sepáis. El glamping al lado contrario. Sí, con la salida de emergencias y todo. Sí, ¿qué pasa? La valla que separaba el primer escenario de la zona VIP, que es justo al lado, la que un montón, un viento, claro, como todos los caminos en arena, veías a los camareros así, se les volaban las cosas en la cara. Y nosotras pidiendo, y en plan, teníamos el vaso, pero cuando nos iban a echar... Estábamos tapando el vaso así para que no entraba arena. Estabas tapando el tuyo, porque justo en mí me iban a echar así. Porque tuyo estaban echando. Estaban tomando todo. Dios mío, bueno, estaban imágenes, pero los que estaban sin tapar, estaban llenos de como de arena, de piedrecitas, así, diciéndome, voy a tomar un caldo con trapiezos. Bueno, el caso, que había muchísimo viento de repente, pero se cortó. Estuvo un buen rato, pero de que se movía la valla, y digo, hostia, se nos queda encima. Eso, nosotras, en plan, cuando estábamos ahí no éramos conscientes tampoco de lo que estaba pasando. No, una gafaba de viento y punto. En plan, se estaba levantando así como aire y no sé qué, y nos dejamos bueno, hasta que de repente... No, no, se cortó un poco. Se cortó un poco. Sí. Seguimos andando... No, pero se cayó la valla. ¿Fue cuando salimos de la zona VIP? No, se cayó la valla, estaba la valla caída de la... O sea, había dos vallas separando la VIP. Ah, ¿sí? Pues una se había caído y ahí fue cuando dije, vamos fuera. Porque había mucha gente, dije, vamos fuera, a ver si vamos a tener que ir hacia el ramping y tal, y a ver si vamos a tener que tener cuidado. Bueno. Ahí yo me empecé a asustar un poco, dije, uff. Más movimiento. Sí, demasiado. Digo, a ver cómo va a la hora de cosas. Pero se cortó un poco, se cortó un poco. Y dijimos, bueno, pues vamos otra vez al escenario de los DJs de reggaetón. Le ponían, pues son músicas, mezclas de reggaetón y tal. Y estábamos de camino. Y hemos parado unas chicas, además. Ah, es verdad. Nos pararon unas chicas que nos conocieron, nos pusimos a hablar con ellas. Y mientras estaban Lidia y Hendy con nosotros. Diciendo como mirar el grupo. Y de repente nos pararon y dijeron, chicas, cortad, que nos están diciendo por el grupo que vayamos a los bongalos, que se viene un huracán. O que se está viniendo o algo. Que se viene, que vayamos a los bongalos, no sé qué, que íbamos a estar todos protegidos. Y en ese momento la gente no era consciente tampoco de lo que estaba viendo. Qué huracán, o sea, hay viento, pero me pareció exagerado. Entonces fuimos, tal, llegamos. Y claro, nosotros nos llegamos a ver. No, entonces, lo fuéramos a salir por la salida de emergencias. Y muy bien hicieron los seguratas, porque... Perdón, seguratas, sí dices seguratas, no. Los de seguridad. Los de seguridad. Perdón, perdón, eh. Bueno, no sé si es específico. ¿Sí o no? No creo, bueno, seguridad. Bueno, yo lo digo de forma cariñosa. En plan, los de seguridad, los que estaban ahí protegiéndonos. En plan, de camino del escenario, el bongaló, para no comernos todo el camino por toda la gente, por pasar en medio de la gente, nosotros, con una pulsera que tenemos, podemos pasar por los caminos de salidas de emergencias. No, no son salidas de emergencias, son como salidas de gente que trabaja. Sí, entonces son unos caminos que conectan X puntos y no hay gente. Entonces íbamos a pasar por ahí. ¿Qué pasa? Habían como unas vigas con un cartel muy grande y es por lo que teníamos que pasar. Le se llama la pulsera y dice, no podéis pasar. Digo, pues si tenemos pulsera y dice, no, 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 que no podéis pasar, que eso se está tambaleando y eso os puede caer encima. En plan, lo tuvieron más en cuenta de eso. Y yo, voy a ir al viento, pero ¿cómo se va a caer encima? Bueno, pues al final, esta mañana nos hemos enterado de que la entrada principal, las vigas, todo, que es enorme, se cayó encima. Y creemos que esa fue donde murió el chico este. No sé cómo sea. Yo tampoco. Y bueno, nosotras luego llegamos al bungalow, vimos que estaban todos nuestros amigos bien. Nos quedamos cerraditas un rato y después de repente aporrea la puerta y era Claudio. Que en ese momento no estábamos con ella. Pero no estáis que la traigamos tan conscientes. Chicas, por favor, dejadme quedarme aquí. Que duermo aquí, que duermo con si estoy en el suelo. Chicas, no sabéis lo que ha pasado. Está todo el mundo como loco, gente con ataque y ansiedad. Se han caído partes del decorado. Claro, Claudia se había enterado. Nosotras ya estábamos aquí. Porque no nos dejaban chavir ni nada. Porque eso. Nos contó todo, que estaba todo el mundo súper asustado y tal. Y después cuando se paró el viento, dijimos vamos a dar una vuelta. A ver si alguien necesita ayuda o lo que sea. Y nos dimos cuenta de que es verdad que había partes del escenario que se habían caído. Porque digo, a lo mejor había, joder, a lo mejor han pasado cosas más. Claro, porque Claudia nos vino. Que es verdad que ha sido heavy, pero súper angustiada. Y digo, ojo, pues a lo mejor necesitan a sanitarios o lo que sea. Y no están que no dan abasto. Y a lo mejor puede echar una mano. Y fuimos a la zona de sanidad. Estuvimos ahí un rato. Había dos enfermeros. Que también habían ido en plan de que estaban en el festival por si necesitaban ayuda y tal. Y nada, había un montón de niñas con ataques de ansiedad y así. Y estuvimos dando una vuelta por si hay... O gente que no encontraba amigos. Claro. Claro, al final es un festival. Lo más normal es que te vayas perdiendo. Por ejemplo, nosotras estábamos con Claudia y de repente de buenas a primeras la perdimos. O sea, fue con otra gente. No hay mucha gente. Y además aquí que no hay cobertura. No hay cobertura. Y eso, lo que digo, a lo mejor imagínate que alguien le ha dado algo en la cabeza y está sangrando un montón y no va al puesto de socorro porque hay gente que está peor. O sea, nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y nada, nos dimos una vuelta por ahí. Estaba todo más tranquilo. Sí, la gente estaba ya como... Ya había pasado un rato desde que se había calmado. Sí, desde lo que nos dejaron salir. Claro. Y... Y nada, luego llegamos aquí y había como rumores y así. Volvemos a dar otra vuelta. Sí, sí, estaba yendo de todo, la verdad. No sé qué cosas eran verdad, qué cosas no, pero se oía de todo. Eso. Y no hemos tampoco dormido mucho. Yo no he dormido nada. Yo me tomo tres cafés ya, chaval. Tres. Tres, porque me he tomado otro ahí. En plan, porque no quedaban de los negros y nada, ha hecho uno pequeño así. Y lo he dicho, es que lo necesito. Y... Y eso, y nada, nosotros desde aquí, pues, tampoco podemos hacer mucho. Solo queríamos agradecer a todos los que han estado ayudando. Tanto trabajadores, los sanitarios, los organizadores... Los militares, incluso. Los militares. Porque piensa que en este festival hay mucha gente que se mete en muchas cosas. Y quieras que no, controlar a tanta cantidad de gente, y más en un festival de este estilo, de la gente no está... No, estas cosas no hay que hacer. Esas cosas no hay que hacer. No, pero... Y se os ocurre. Pero que es... Me refiero, que digo que enhorabuena a la gente de seguridad, porque es muy difícil controlar a tantísima gente, y más cuando va de una forma un poco más inconsciente o fuera de sí. Muy bien. Esa. Muy bien hablado. Dale, crack, toca. Vale. Y... Y eso, ¿qué más? Y si nos dijeron que lo más probable es que se cancelara, están desalojando a todo el mundo, y a nosotras nos tendremos que ir en media hora. Más o menos. Y que mandamos todo nuestro apoyo a toda la gente que está sufriendo... A los afectados, porque quieras que no, hay muchos heridos. Y no solo heridos de heridas, sino heridos de sentimientos... Sí, psicológicamente. Y de todo. Y... Pues que además el primer día... Ya. Y ya no, eso, quieras que no, nosotras tenemos mucha suerte. Estamos aquí, teníamos un sitio donde más o menos estar seguras, pero es que yo... Te lo juro que no era consciente del nivel de lo que estaba pasando fuera. Yo he visto los vídeos esta mañana en las noticias del viento de las tiendas, del camping... Y qué miedo, de verdad, yo lo hubiese pasado súper mal. No, ya. Ya. Yo hubiera estado por ahí furorando. Yo, a mí, os he dado algo también, eh. Joder, Claudia, ¿y tú? Claudia se hubiera puesto... Yo sí, si vamos a estar en las tiendas, que se estaban volando... Ya, que Claudia ha perdido cosas, en plan... Dicen que ha perdido... Que se le ha volado la ropa. ¿Qué pasa nada? Mira, mira qué caballo más guapo. A ver... ¡Caballos! ¡Ay, caballos! Es que... ¡Claro! ¡Claro! ¡Porque no estén vayas a chavar a la deuda! ¡Ah, no, no, no! ¡Toma la patita! Estamos igual. ¡Hola! Estamos en directo, ¿eh? Estamos en directo. ¿Se puede sacar los caballos? ¿Cuánto se más oye ahí? 3.500. A ver... Mira, me están viendo 3.000 personas. ¿Cómo le doy la vuelta a la cámara? Ah, sí. Espera, es que en Instagram... O sea, ahí abajo... Ahí... Es aquí, ¿verdad? No. Carmelo, me están viendo 3.000 personas. ¡Carmelo! ¡Mi madre se llama Carmela! ¡Ahí, pues mira mi tocalla! No, ahí no. Bueno, mira, vamos a enseñar. Mirad, hay caballos. Mirad las vallas. Mira, está el bici. Mirad las vallas, mirad las vallas. Estas ahí. ¿Cuáles? Ya. Y hay viento, ¿eh? Mirad las estas. Ya. A ver, vamos a dar la vuelta. Es que, jurado, que esto, yo luce desde la puerta. ¿Y tú? Ahí va. ¿Cómo? Ahí va, rey duro. ¿Ahí va, rey duro? ¿Rey duro? Sí. Es que, literalmente, que esto es completamente impredecible. ¿Cómo puede ser que el viento levante cosas de 2 toneladas? Es que yo me quedo loca. Viene de Alicante. ¿Qué pelos? ¿Viene de Alicante? A las 2 de la mañana, mis padres están en Alicante y tengo amigas de Melche también. A las 2 de la mañana estaba aquí. Que les extrañen que no hayan avisado. Es muy fuerte. Es que al final, joder, es que... Encantada. Bueno, pues nada, muchas noches. Igual hay dos caballos. Yo montaba caballos antes. Cerraron las barracas. Claro que cerraron las barracas y un montón. Y han suspendido... Y Alicante en Torrevieja están suspendiendo a fiestas. A ver, pelo. Y eso, esta mañana nos hemos despertado, hemos visto todo... En plan, ya yo he tenido curiosidad de que serán muros, que serán eso, ¿sabes? Un montón de cosas, en plan, que no sabíamos si eran verdad o mentira, claro, pueden decir misa, pero... A ver, también nos dijeron ayer que había 10 muertos. No, 10 no, 10 son 4. Claro, 10, 10. Es que Claudia, cada día lo que contó ya... Cada vez que llegaba había un muerto más. Al primero había uno. Después dice, no hay dos. El segundo, así. El primero murió así y el segundo murió así. Después llega, tía, me he enterado que había otro, que ha muerto así. Me he enterado que ha habido un cuarto. Y tú diciendo, pues a mí mi madre no me está diciendo nada de esto. Ah, porque me está diciendo, tía, está saliendo las noticias. Y yo se lo conté a mi madre y dice, Aida, pues de momento no sale nada. Dice, he buscado y no sale nada. Más tarde, ya sí, ya sí que salió. Es que Claudia se agobia muy rápido. También te digo, yo creo que hoy nosotras no nos agobiamos porque no lo vimos. Porque yo he visto los vídeos esta mañana y es alucinante. Sí, 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 está en Twitter. Ah, pues si hemos visto un vídeo en Twitter. Cuéntalo. Estaba... Supuestamente ponía... Han cogido a un tío que ha estado pinchando por el festival Medusa, no sé qué. Y se ve en el vídeo al chaval, al que lo habían retenido los de seguridad, pero estaban dos de seguridad que lo habían retenido, pintas. Y estaba alrededor como haciendo un corro un montón de gente. Pegándole. Pues estaban los de seguridad llevándosele como para retenerle o algo, o yo qué sé, llevándose a la comisaría a saber, no tengo ni idea, para llevárselo. Y estaban todos alrededor, insultándole, la policía, protegiéndole porque la gente iba a pegarle. A ver, digo, normal. Imagínate. Tú estás... Estaban los pibes, la policía llevándosele, pegándole por detrás, llamándole de todo. Muy heavy. Puedo evitar que le pegaran, pero porque es su trabajo. Es que su función es llevárselo el punto, no pueden permitir que nadie... Que alguien que han cogido... Bueno, vosotros, ¿cómo habéis vivido lo del Medusa? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Alguien de aquí ha estado en el Medusa? Está entrando un sueño. Me he tomado tres cafés. Es que estamos dentro. ¿Qué edad mío? ¿Yo cuánto he dormido? Yo no he dormido nada de mierda. Yo me dormía a las ocho. Nueve. Interrante a las doce. Cuatro o tres horas. Yo me dormía a las seis y me levantaba a las ocho. ¿Y no has vuelto a dormir desde las ocho? No. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? Claudia, acompáñame, que te he cojido al baño. No me he dormido yo, tú estabas dormida. No, tú estabas dormido todo y levantado. Me he ido a hacerle un desayuno. Me ha traído el desayuno. ¿Qué no se va a comer? De hecho, nada. Y estaba un poco malo. No es tu culpa. Me lo comía yo. Al final, después. O sea, pan con mermelada. Es que no le gusta el queso. Había queso, mermelada de fresa, mermelada de melocotón. Digo, entre las tres, ¿qué le va a gustar más? O nocilla. Digo, nocilla. Eso me gusta. Sí, pero iba a ser. Ya. Digo, pues si me la de fresa, que se le gusta a todo el mundo, si es azúcar, de fresa. Pues no, va a ser que me la gustaba. Es que no había más, o sea, que... No pasó nada. Me ha traído un café. Un coffee. Es que sí, era para ponerme en el pedo. Aida, cásate conmigo. No, 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 no. Plan, ya no queda a casa nadie. Un día te veo, Loli. Uno, medio, uno. No, tú y se venía conmigo, para la vieja otra vez. Puede ser. ¿A qué te vas a decir que no? Sí, sí. ¿Cuándo se va? Nos vemos ya. Mañana. Nos vemos mañana, pero nos vemos ya de lo que es el repito del día. O sea. ¿Dónde dormimos? Ni idea. Otra vez en Palme, así. O sea, García Filipinas. Al viaje. Cuando te pasa todo el re viaje, ya no estoy en todo el re viaje. Y de la Feria de Malaga. Es ahora, la Feria de Malaga. Le van a quitar. ¿Por qué? Malaga está en Cádiz. Malaga está en Cádiz. Al lado. Mmm, no es muy mala. ¿No? ¿Por qué no? La Feria de Malaga no coincide con fiestas de Bilbao. Hay de Exo. Ay, creo que me voy a tomar el café. Sí. Me estoy muy tan sueño. Tenemos más tickets. Pero vamos a gastar los tickets en cafés. Si no, tenemos más. ¿Quieres un bocato? ¿Ahora? Medio. Ahora entero. Medio, por entero. Sí, sí. Coge tú lo que quieras. Come. Solo para comer. Ya no me hagan café y luego luego. Le quito el aire todo. No sabemos qué vamos a hacer. No tenemos dónde dormir. En él se salió tan bien. Ya. Las seis de mi lado son del 23 al 30. ¿Qué horas aquí? Las 6 y 12. Si quieres coger medio bocata, cogemos medio bocata. Si podemos, tenemos más comida. ¿Y qué has cogido al final? De coger y de lomo con queso. Esto está muy sucio. No lo voy a tomar nada. Deja de abrirlo, por favor, que lo vas a abrir dos, tres veces y ya tres veces se te ha caído. Pero si no se me ha caído antes por abrirlo. Sí, bueno, se te ha caído el café. No, es porque llevaba la sandía, las pizzas, esas dos cosas, haciendo equilibrio. Se te ha caído los dos cafés. De tierra. Se te ha caído el café ahí también. Se han caído. Ah, no, pero eso no ha sido por eso. Eso ha sido porque lo he ido a agitar y ya me lo habías abierto. Ya me lo habías abierto. Porque he ido a agitarlo y no he visto que estaba abierto. Que me lo habías abierto tú antes. A ver. Y han saltado botas. ¿Me has agitado? Hay que agitarlo. Está agitado ya. Si esto es todo más vueltas, que vamos, va atrás, para adelante. Ya no quedan más cafés de estos. Hay que agitarlo, que de esto ahí parado se queda en el pozo. En verdad se los he peado ahí porque me lo quería ver. Es lo que me lo he dejado. Me he limpio. Me voy a subir hasta ahí. Me voy a bajar y subir. Me voy a ir al bombastic, Alba. Qué susto me has dado, digo. Y no podrás ser capaz de volver a agitarlo. Digo, no. Ponle, agítalo hasta que no haga ruido. Y tómalo muy frío. Hay que dar caso a las instrucciones. Café, pa' que se te quite el sueño de todo y conmigo. Tomar unas vacaciones de los festivales masivos. Y es una escuela para vernos. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos vagueando por la calle de Madrid. Lucía le gustas a mi novia. ¿Cuándo vais al puerto? No vuelvo ya. Lucía le gustas a la feria de mi pueblo que os invito a zumitas. Qué crack nere. ¿Vais a ir a coca-cola a fiestas? Yo sí. Aquí la señorita nos haremos. ¿Vais a coca-cola? Yo sí. Aquí la señorita nos haremos. De fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Luego todo el año a chapar. Hay que aprovechar. Pedrito, que vaya con Luciana. ¡Pedrito! Te has puesto Vizca, a ver. ¿No se has puesto Vizca? Sí, a ver. ¿Te has puesto Vizca? Sí, pero muy poco. Me da miedo quedarme así. Yo es que sé jugar con los ojos. Se mete uno... Con la mirada. Es que se oye el viento, es genial. No, tiro más. Es que te suena a decir que es un estallido, ¿no? Ah, es que igual me he tomado... Espérate, igual me he tomado tres calces y medio porque me voy a terminar el tuyo de antes. Se está pasando. Dice, no quiero más. Mira por dónde es el café. Es que ni medio... Mira a mitad, ¿eh? Es que se tiene mucho azúcar. Ostras. ¿Te has metido cuántos? No, presiona mi algo. Sí, vamos a cuantos. ¿Qué vamos a hacer? Y no tenemos ganas... Con ese ya van cuatro. A ver, el que me toma... Sí, pero no me lo voy a ver. A segundos descontes hasta mañana. El pulso. Venga, hacemos un pulso y cerramos el directo de la mano maleta. Sí. ¿Quiereis ver cómo humillo a Lucía? Delante de 3.400 peribonos. ¿Quieren ver cómo me humillo? Va a durar muy poco, no os preocupéis. Va a ser muy rápido. A ver. No te voy a hacer sufrir tampoco. No quiero pillarte tanto. Ah, no me impulso. Ah, pero tendremos que hacerlo así. ¿Aquí? Sí, aquí. Es que te reviento. A ver. Me amo. ¿Qué tienes un sueño? Bueno. No te voy a dar, Lucía. No. Preparados. Es que pierdo fuerza. Estoy incómoda. Tenemos que hacerlo en la silla. Estoy muy cansada. Vale. Lo hacemos en la silla y tú sujetas el móvil. Preparados. No, no, no. Te voy por ahí. Te voy a abrazar, idiota. Venga, vamos a hacer un pulso. Vamos a hacer un pulso. Me lo he pegado, ostras. No, se lo voy a quitar la etiqueta. Venga, ponte, que te voy a, que te voy a, que te voy a ganar. Ponte tú. ¿Dónde será? Ponte tú. ¿El reto que pones? O no, 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 no. Pisa la reina. Pues, pues, lo que me he echado, así que. No hace todo el reto. No, 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 no. No, no, no. Es que no, 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 no. El café y de efecto, dice. Tiene café de efecto. No, Lucía, que quiero ganarte ya. Te mantienes. Venga. ¿Has visto cómo ha suenado? Ponte, venga. Vengo, a ganar la mochalla. Te mato, te mato. Te mato, te mato. Es que estás, estás. ¿Qué vamos? ¿Qué estás? Venga, ponte. Ponte ahí. ¿Por qué me estás cambiando de lado? Porque estoy aquí más humada. Así ven perfectamente cómo tengo una mano. Es que estoy cansada. No tengo fuerza hoy. Sí, tienes. No pongas excusas. Preparados. Preparados. A ver. Se me hacía miedo, pues. A ver, espera. 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 No, pon la mano. La mano de esta, ni así, ni así. La muñeca. A ver, me va a enseñar mi brazo músculo que tengo de brazo. Escuché mi ritmo. No. Preparados. Espera, espera, espera. Espera. No tengo fuerza. Espera. Es que me da la insulina. Es que ni siquiera con esas. Es que ni de golpe ni has ganado. Ni de golpe ni has ganado. He ganado. He ganado. Venga, no me sé. No, es que ni me ha tocado la cama. Ni me ha tocado la cama. Es una mierda. Me ha tocado la cama. Yo sé que lo has hecho dentro de la vista. Me ha tocado. Me ha tocado. Pues mi mano, yo no. Me ha tocado. Venga. Venga, me voy a creer ya. Tampoco. Tampoco. Pero cómo puede ser tan, tan flojosa. Venga, una en silla. Ah. Una. No vale hacer así. La muñeca recta. Me ha tocado tocha. ¿Listo? Me ha tocado tocha. ¿Ya? Preparados. Es que no puedo. No tengo fuerza. Preparados. Si no quiero tengo fuerza. No tengo ventaja. Pero que no puedes hacer eso. No vale. Mira cómo tienes la muñeca. Me estás doblando el dedo para atrás. ¿Lo estás viendo? O sea, el de la muñeca has hecho así. He ganado. ¿No has ganado? He ganado. He ganado. ¿A qué he ganado? ¿A qué he ganado? ¿Estás diciendo eso en serio? ¿No sabes qué es eso? Empate. Sí, venga. Pero si te deja empezar. Y encima me haces así. Cabrona. O sea, que me quiero. Esto es tuve. No, bueno, que lo has muestra. Sí, me has casi sacado. A ver. Me has deslocao. Tú lo has hecho a puta, ¿no? Sí. Has jugado con los puntos... Me he avisado. ¿Tú has visto? He parado. Ah, sí. He parado. Sí, sí, sí. Me he avisado. Me he avisado. Me he avisado. He ganado yo. Aquí gana quien tiene más. Aquí gana quien tiene más maña. ¿Dónde está el brazo de tenis? Se me va a quedar escuchando irritado. Soy zurda. A ver, con la izquierda... Con la izquierda también me gana. Con la izquierda... No, con la izquierda. No, con la izquierda me gana tú, que entonces... Ella ha hecho gimnasia rítmica y está tocha. Uy, sí. Y tu tenis. Saca brazo. Compara. Y mira... Tienes mucho más brazo que yo. No debería. A mí se me ha quedado blandito. Tú tienes duro. No. Con joder. Tú tienes mucho más que yo. Ya. Solo una derecha. En la izquierda no. Vamos a comprobarlo. A ver, izquierda. Es casi me ganas. Pero porque tú usas los dos brazos. Yo reconocié la mitad. No, 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 no. ¿Listo? No. Está bien. Está bien. No, me ganas tú. Hostia, es que está... Es que está tochísima, eh. Es que está tochísima. No, no, no. No, no. Es que no vale. Ella es gimnasta. Uy, ¿y eso? ¿Y eso dice que tiene más fuerza? Pues sí. No, no, no lo puedo hacer. ¿Qué va? Se ha dejado ya, es que es para no millarle. Le he dejado porque me da pena. Ya lo sé. Es que si no... Si no, duermo en el sofá. Si no... A mí no te quedan de dormir. No te he confiado en ti. Otro juego, el que quieras. Yo le gano el que quieras, menos ahora. Ni de coña. ¿A cuál no te gano? Yo lo sé. Pero a todo loco. Uy, perdón. Pulso chino. Ah, pulso chino. Soy muy mala en eso. Esto sí me gana. Sí, malísimo. Vale. ¿Cómo era? Lo deis. Un, tres, dos, una, sí. ¡Aya! ¡Oye! No vale. Si ha tramposo. Aguanta ahí, aguanta ahí. Una, dos, tres. Así, así no voy a hacer. Ni así menos. Es que aguanta así, aguanta aquí. Así, tres. Esto es un pulso chino. No sé, ahí llep, 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 pip, 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 pip. No sé, ahí llep, pip, 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 pip. ¡Ay! Así. No, luego de un pulso normal, ¿puedo puso chino así? Piedras, papel y tijeras. Puedo puso chino así. Piedras, papel y tijeras. Tijeras. Nos estamos picando, ¿eh? ¿Piedra? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Tama ya! A la 3, a la 3 ¿Piedra, papel o tijera? Uno, uno ¿Piedra, papel o tijera? Dos, uno ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ay, joder! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Lancha? ¿Qué más quieres? ¡Venga! ¡Piedra, papel o tijera! No puedo perder a Pedro, mamá No puedo perder a Pedro, mamá No tengo, venga ¡Piedra, papel o tijera! 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 ¡No! ¡Téstero! Oye, si sumamos, estoy ganando, ¿eh? ¡Dios, no! ¡No! 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 Un serio, no Que es buena actriz Y yo soy un poco gorda Si quiero ver que... Pero si no podía hacer ella ¿Por qué? Cuando hicimos la telepontilla Yo no podía, pero claro Porque no estábamos en persona En persona En persona En persona En persona Da igual, ¿no? En un sitio te gano en persona ¿Vale? Vamos a probar Pues nos vamos a tirar mucho rato Tres 2 Es que en serio te gano Es broma Es que no quiero hacer Porque van a llevar pantalla y me van a poner en todos lados Por eso estaba pensando Y estaba viendo y digo No, no, no No quiero hacer Es que consiste en ganar en algo Que es broma Que en serio puedo hacer directamente Lo de parpadear A mi eso soñaba de pena Me aguanta sin parpadear Mirando a la cámara Mejor para ti Listos Te has enseñado Es que Has oído los ojos más tarde Ha dicho Una, dos y tres Y vamos abierto Este es el chino Venga, va Preparados Venga Preparados ¿Listos? Ya Es que no puedo Es más fácil o más difícil? No, más difícil ¿Sabes por qué? Porque tengo las lentillas arena Y qué es lo que te hace el parpadeo El parpadeo te cambia Te cambia la película del animal Sí, qué médico No Entonces te lo limpia Y yo tengo las lentillas llenas de El tinglao de ayer Me has tocado cambiar Luz deja de perder Es que le estoy dejando para que no Para que no Para que se venga arriba un poco Luz ya estás perdiendo todo Me estoy dejando No, es Me gana, eh No digo que no Me da igual Lo de las lentillas No es broma Tengo los ojos rojos Un poco Que sí Es que con los cafés que he bebido Tengo que tener metabolismo Vamos Me he bebido una botella entera de agua yo sola Entera De litro y medio Entera Es que Hace un calor aquí Que No, no me quejo, eh En plan de que no me quejo Pero sí me quejo En plan Hace mucho calor Sé que hay gente que está peor Pero ¿Quién come más? Yo Yo creo que yo no Han cancelado el medusa, sí Lucia, confiábamos en ti A ver, hoy es el día En el que estoy dejando ganar a Aida El próximo día Aida me dejará ganar a mí Esto es un tirallazoja Una amistad es un 50-50 ¿Qué coña? Una de un día gana La otra de un día pierde Yo no me dejo ganar Una gana y otra pierde No, no, no No, no, no Estoy siendo de locos Pero la hora de dejarlo en el horno Me olvido Me lo creo, me lo creo Fíjate que me lo creo Estoy muy patosa O que haces así Una cucharadita de sal Y coge y de repente se le cae todo el bote Hablo Estaba haciendo un espinete Y me va a echar ajo en polvo ¿Cómo me salió? Tira todo el bote de ajo Todas las artillas ¿Cómo me salió? Ha salido rico De locos Y lo quitó todo Con una cuchara No, pero le guste bien Dije con un regustillo ahí Hice así Sí, claro El regustillo quedó Pero vamos Que el dolor inundó todo en ajo Claro ¿A qué fue divertido? Pues sí Sí, a qué fue buena Sí, mi madre también Voy a tener que comprar más ajón para el bote Uy, qué suerte ¿Ya Laura? Sí